Hoy les traje un viaje a Holbush, una isla hermosa, hermosa, hermosa de Quintana Roo. El pueblito es más o menos de como dos cuadras de ancho por seis cuadras de largo. No tiene nada de interesante en realidad, unos restaurantes, unos costales, pero la vista, la playa, la naturaleza es impresionante. Gracias por ver el video. Y esta es la vista desde mi bungalow. Me voy a quedar aquí con mi familia, vino mi hermana, mis dos papás y yo, y me voy a quedar aquí con ellos por dos noches, tres días, y el domingo hoy es viernes. El domingo ya me voy para Guadalajara a regresar a la realidad, pero creo que este pequeño viaje es una excelente forma de despedirme una vez más de mi tierra. La señal de internet es malísima, pero les tenía que mostrar este paraíso. Yo en el donde me estoy quedando es en un bungalito ecológico con panel de solares y con composta para hacer popó, y estoy enfrente del mar, pero no el mar que está en el pueblo, sino el mar que está como para el mar abierto, un poquito más lejos de la isla, y los quería traer a este viaje. Ok, les voy a hacer un room tour del cuarto de mi hotel. Primero que nada, esta tiene energía de paneles solares y es una palapita. Y bueno, por aquí está la entrada, ahí están mis chanclas, las de mi papá y mi hermana. Y tiene este pocito, que es para quitarte la arena, está genial. Subimos. Tenemos una terraza con dos hamacas, mi toalla que se está secando, y estas cosas aquí. Y tenemos vista al mar, que está hermoso. Creo que ustedes no lo pueden ver, pero allá en el fondo hay mar. Y esto, como les decía, es palapa. Vamos entrando. Así es como se ve, son dos camas matrimoniales para mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Tiene las palapitas, los ventiladores, un aire acondicionado. Aquí está el baño, y hay algo bien interesante en el baño. Bueno, esto no es lo interesante del baño, pero me pueden ver aquí. ¡Hola! Miren el baño. Este es el excusado. Y quiero que vean que es una composta. Como pueden ver, no hay donde tirar agua. No hay agua. Y esto de acá es acerrín, es un bote de basura. Y aquí es donde haces. Cuando haces pipí, no le echas acerrín. Cuando haces popó, le echas acerrín hasta cubrirlo. Y luego aquí abajo hay una composta, y recogen todo eso, la gente de limpieza. Y con eso se hace abono natural. Es un baño 100% sustentable. 0, 0, 0% contaminante. Y es como súper, súper autosustentable. Este hotel es muy ecológico. Entonces, este es el baño. Y después, aquí tenemos la regadera. Y como pueden ver, no hay regadera. ¿Dónde está la regadera? ¿Dónde estará la regadera? ¡Oh, oh! Esa es la regadera. Esto de aquí atrás, las camas que tienen mosquitero, no es una cursinería. Ahorita son como las 6, son las cuarto para las 6. Y hay un chingo, un chingo de animales afuera. No solo mosquitos, tábanos, hormigas, bichos, muchísimos. Y ahora entiendo que estas cosas no son como para sentirte como princesa. Sino es como para verdaderamente protegerte de la furia de los insectos que hay en Isla Holbush. Es la única inconveniencia o mala experiencia que he tenido hasta el momento. Que me estaban tragando, tragando los bichos. Ahorita fui al mar. Enfócate. Ahorita fui al mar. Y luego a la alberca. Y ya estoy aquí. ¡Gracias! Espero que el viento no empeore mucho las cosas. Pero muy pronto, hoy en la tarde, entra un frente frío, un norte y va a haber tormenta. Ok, el viento está muy castroso. Pero les estaba platicando que Holbush es un paraíso porque la gente se ha encargado de mantenerlo así. De verdad es que la gente cuida muchísimo su isla y está divina. La playa y el pueblo están súper limpios, súper bien cuidados, súper chiquito todo. Como que todo es un pequeño paraíso. Todo está muy limpio y muy natural y es muy entendible porque hay menos de 2.000 habitantes. ¿Los pueden creer? Imagínense, menos de 2.000 habitantes. Por eso mismo no hay coches y todo el mundo se mueve en carritos de golf o cuatrimotos o bicis o motos. O la verdad es que mucha gente se mueve caminando. Porque como les decía, el pueblo solo son unas cuadras de distancia. Y los taxis, como anticultural, los taxis son carritos de golf. No hay necesidad de calles pavimentadas, ni de semáforos, ni de topes, ni de nada. Es un pueblo muy rústico. Y esto es porque gran parte de la isla es una reserva natural. Y también por eso hay muchos animales increíbles como flamingos, tiburones, ballena y delfines. Peces increíbles. Entonces esto es un verdadero cachito de paraíso mexicano en una pequeña isla. Y si tienen la oportunidad de visitarlo en algún punto, se los recomiendo al 100%. Ok, vamos a continuar. Oficialmente ya está aquí el atormento de negros. Ya del mar. Oficialmente ya está aquí el atormento de negros. Oficialmente ya está aquí el atormento. Y el atormento de negros. Y el atormento de negros. ¡Suscríbete al canal!